¿Te imaginas que ahora solamente está para Android el Granny, boludo? Me meto... No Puse Grammy y lo peor es que me salió, boludo La mejor, eh... 1080 El Tuki, permitir 60 FPS, sí, perfecto Hola gente de YouTube, ¿cómo están, boludo? ¿Todo bien? Espero que re piola Me lo estuvieron pidiendo, boludo Ok, ya empezamos, boludo, ya re contraempezamos Me lo estuvieron pidiendo una banda Y es jugar la actualización del Granny 1 Que supuestamente pusieron algo... No sé si es un nivel, no sé si es otro Oh... Qué bien, boludo Gracias, boludo Estoy muy orgulloso, boludo Estoy muy orgulloso de mi chat que me deja grabar para YouTube, boludo Ok, vamos a intentar primero arreglar la resolución Y no sé por qué, poronga, está sonando como un... Todo le salía mal al pibe Primero tengo que solucionar esto de la madre fucking Granny Ok Ey, boludo, resolví muy rápido, ¿no? Gente de YouTube se van a tener que fumar a mi chat Son buenas igual, son buena gente, son un poco rompepelotas Pero son buena gente Dificultad normal, obviamente Calidad, podemos ponerla en high, yo creo No creo que haya drama Oh yes Me sirve Yo creo que la música se va, ¿no? Se va Ah, algo que quería decir, boludo Es muy posible que suba también a YouTube cuando se juega con los dos viejos, chat Porque yo jugué Granny, pero nunca jugué con los dos abuelos en la misma casa Porque en ese momento, como que, no sé, jugué el 2 o algo así Y como que nunca más volví a jugar al Granny 1 Y tipo, no hicimos como otros finales o otras cosas del Granny 1, ¿me entiendes? Así que posiblemente juegue las otras cosas después Para mí, para mí, si agregaron algo nuevo Ok, día 1 Ay, es muy tosco el tablet Ay, no, es muy tosco, chat Es muy tosco Creo que esto es demasiado tosco, ¿eh? Me escondí justo, amigo Díganme qué es lo nuevo Antes de jugar O sea, no quiero jugar hasta no saber qué es lo nuevo Porque si no... No, no me estás viendo, vieja de mierda Agregaron una nueva entidad Puertas Lugares Hay un nuevo lugar Zona nueva Y enemigo nuevo Ok Ni siquiera me acuerdo cómo se jugaba esto Y no sé cuánto me había costado Porque creo que me había costado un toque pasarlo a este juego, ¿eh? Ay, la puta que te he caído Qué gusto Cuando salgo está ahí, la estúpida Día 2 Lo que me puede llegar a costar pasarlo con tablet, chat No se imaginan Acá tenemos... Car battery La batería del auto Ok Tenemos que... Tenemos que analizar la partida Es importante analizar la partida primero Antes de hacer cualquier cosa Cuidado Ah, estaba ahí al lado, amigo No me vio que me escondí Aquí puse una trampa Esta puerta estaba cerrada, ¿no? Ay Ok, cuidado, cuidado, cuidado Creo que eso es una... Eso que acabo de ver a la derecha Es una librería con... Ay, me toque una banda No, no me puedo esconder en el baño Oh, Dios Amigo, muy tosca Esta mierda con tablet, boludo Día 3 Y no hay sonido Porque se me volvió por la publicidad Igual creo que lo voy a reiniciar, boludo ¿Y el sonido? No, que no tiene sonido Amigo, una publicidad me buggeó todo el... Ok, sabemos que no tenemos que morir ¿Por qué? Porque si morimos, publicidades Había algo ahí, ¿no? Brillando O se... O traspasó la pared Creo que traspasó la pared, ¿no? Ok ¿Qué jugué, boludo? Ok, ahora va a poner una alarma ahora, ¿eh? ¡Oso! Cagaste, ¿eh? Pro tips ¿Cómo escapar de Granny sin... Cuando entró a tu habitación, boludo? Con una tablet Dale, vieja de mierda, andate ¿Qué me pone una trampa, boludo? ¿Te pensás que esa trampa me va a hacer algo? Igual quiero ir a la cocina Quiero ir al patio Quiero investigar un poco más esa zona La cocina, sobre todo Las... Las alacenas A ver, las cosas como son Me troleó un poco el juego, ¿eh? Tipo, yo salí y me instagarró O sea, me tiró una trampa hacker, boludo Me tiró una trampa imposible de esquivar, boludo Ok, esto va a ser muy tosco Que no les extraña que en un ratito lo esté jugando Leave this house Ok, la estúpida estaba abajo ¿Pero cómo me ve, boludo? ¿Qué tiene rayos láser, boludo? La vieja de mierda Me encuentra cuando quiere Hace lo que quiere la vieja Ok, acá tenemos la llave francesa Flancesa Uh, mira A ver, acá tenemos Acá va una foto, ¿no? Algo así Un piano Ese debe ser el bicho nuevo, ¿no? Debe ser una araña, amigo En esa parte donde estaba Llevaba un libro Ah, un libro era No, la foto Es que no me acuerdo nada, boludo De la casa esta Me acuerdo muy poco Es que fue el primero que jugué Y fue hace Fue en 2020, amigo Ah, acá me podía esconder, amigo Clave A ver, abuela ¿Qué pasa si la abuela me viene corriendo Y yo me escondo en la casa? Onda ¿Pero por qué tengo sangre? ¡Abuela! La concha de tu madre Amigo, lo tenía refuelto Al auricular Ah, y estas cajas, ¿no? Ok, ok Pero pará Tengo que tirar y esconderme, ¿eh? Tengo que tirarlas a esconderme Porque la vieja, sí Estaba muy cerca Y me llenó todo el balcón ese de trampas, ¿eh? Toda la zona de arriba Antes de bajar las escaleras Me la llenó de trampas, boludo Dale, tómatela Ah, hermana Bueno, 3, 2, 1 Corre Corre, corre, corre ¿Qué es eso? Una de las fotos Ok Ok, 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 ok Una de las fotos Ah, acá habían más cajas Ok Ok, brother Che, qué mierda No hay nada ¿Y esto? Ah, acá estaba la escopita, ¿no? O no sé Creo que acá yo tenía un escondite, chat Sí Esto era un escondite No podía entrar acá Ok, which handle Handle Ah, la palanca Ok, esto es para el pozo del patio En el patio debe haber un pozo Imagino Ok, de a poquito me voy a acostumbrar un poco a la jugabilidad No se preocupen Pero ahora bastante tosca la cosa Ay, la mierda Ok, igual acá no pasa, ¿eh? Claro, es que el patio estaba Eh, bajando las escaleras de donde inicias la partida Bajando las escaleras a la derecha por la cocina Y por el living O sea, en el living había una puerta Que era donde estaba el patio Ahí estaba Y que, bueno, creo que subiendo este sótano está Para la derecha, ¿no? O sea, el sótano me parece que estaba ahí Justamente ahí Ahí Justo ahí Está la puerta principal donde salgo De a poquito, muy de a poquito Voy interiorizándome con la partida Con la casa de vuelta ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué tiré? Ok, ok Amigo, acá es cierto que caminabas Y tirabas algo que no sabías ni qué estabas tirando, amigo Creo que acá estas cajas se corren, ¿eh? Sí Me parecía Mirá, allá está el Ah, allá está el coso ¿Eso va ahí o no? El fusible ¿Me sirve? Creo que acá íbamos directamente al patio, ¿no? ¿Y esto? ¡Ay! ¡Alto ruido, amigo, hice! Ah, ¿qué? ¿Esto es lo que va acá o no? O ahí va el fusible que está allá A ver, un segundo Oh, ¿se acuerdan cuando se me buggeó la guillotina? De eso sí me acuerdo Ay, la puta Pero 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 si ni siquiera estaba cerca del coso ese Y lo tiró ¿Con qué lo tiraste? Con la nariz, che 3, 2, 1 Pumba No Pumba No Pumba No Pumba No va acá No va acá Ah, dice car battery No, yo soy un pelotudo también Ok, va en el auto Para la araña es la llave Ok, o sea que lo que dejamos allá Eso es para la araña Ok, me están faltando muchas cosas todavía, ¿eh? A ver, acá ponemos esto Perfecto, manito cubelio Vamos a inspeccionar la zona antes de girar eso Ah, me podía esconder acá God Y acá necesito otra llave Que no voy a hacer ruido ahora Pero necesito otra llave Me sirve Imagino que igual si me tiro Ahí tengo una salida, ¿no? Y acá tengo un escondite Parece que no, pero hey Parece que no, pero hey Si no me da tiempo a esconderme en el cajón aquel La guillotina creo que es una sandía Si no me equivoco Y este cable conducía A esa campana Es decir, que cuando yo gire la guillotina Se va a escuchar No sé si esto hacía ruido, ¿eh? O sea, hace ruido No soy estúpido, pero No sé si para que venga Granny, ¿entendés? No tengo idea Es un cacho de piedra, boludo En giant part Ok, vamos a traerla acá En giant part Ok, se cayó en mute, boludo El fierro ese Ah, ya me acuerdo Para no mirar es que me morí Ok, no me morí Perfecto, y tiene un búnker Me sirve Padlock code Ok, pero para Eh ¿Puedo mirar el código? ¿Cómo se miraba el código, chat? ¿Lo tengo que dropear y darlo vuelta o algo así? Ah, claro, ¿ves? Acá hay otra parte más Era una locura esta casa, amigo Ahora que me acuerdo Uno Ok, acá estaba el cuervo Que creo que tenía que matarlo primero Y ahí tengo una llave bastante importante O creo que era dejarle comida y abrirle la reja Y que él venga a comer acá y después matarlo No me acuerdo cómo era, la verdad Pero algo Ok, el código es para la puerta principal Ok, pero tipo ¿Para qué concha tengo un cartel en la mano que se llama código, boludo? Pues métemelo en el culo A ver, estoy un poco perdido No te voy a mentir O sea, no sé bien Para dónde mover ahora Acá sé que necesito un martillo porque me lo acaba de decir Necesito un martillo Acá no hay nada Porque vine, revisé Eso de las fotos Ok, brother Lo hacemos así Ponemos la foto Perfecto Me faltan tres piezas más Igual no revisé nada de esto, eh Mira, acá está el libro Sparkplug Ok ¿Para qué era el Sparkplug, amigo? Tengo muchos recuerdos del Sparkplug Pero no me acuerdo para qué era Eh, hay muchas cosas que no me voy a acordar Pero bueno Mira, acá tenemos otra pieza Vamos a llevar la pieza Ya que no vemos a la abuela estúpida Ya que no la vemos Aprovechamos a meter la pieza ahora Para ir dejando todas, ¿me entiendes? O sea, debe estar por acá la estúpida Ok Ok Fue como al piano En la zona del piano, boludo No bajó Para el auto, el Sparkplug Ah, para eso Piola, piola Igual para No hay un final nuevo, ¿no? Lo que es la actualización Es en sí Un bicho nuevo Y un lugar nuevo Pero no es Un final nuevo En el nuevo lugar Ok En el nuevo lugar Entonces Que ahora no vi Y no sé dónde está Está ese final nuevo Ok, ok, ok Me sirve que haya un final nuevo Ok, acá no hay nada En el sillón tampoco Perfecto Eh Creo que esos cuadros se tiran Y hay cosas, eh Diría Diría que sí Ah, porque me faltó Mirar la cocina Ya también Me faltó mirar la cocina Ay, boludo Me cagué todo Estúpida Creo que la podía Re-boludear La vieja Tipo así Ok, con esto La re-contra Boludeaba ¿Viste cuando no sale el sonido? Cuando no hay screamer Pero solamente ¿Lo ves? ¿Ves la silueta Y te cagás por eso? No, como que no hace falta el sonido Para Para No, no Llego a salir Y me agarra desde ahí Desinstalo el juego Ahora es cuando vos te vas Y todos somos felices ¿Sabías? Se quedó encerrada la estúpida No pueden Ah, no, ahí está ¿Te imaginás que se quedaba encerrada en el patio? Vamos a hacer una cosa Atentos ¿Pero qué hace la estúpida? ¿Pero qué hace la estúpida? ¿Por qué amaga? No, no Semejante Pelotuda Pelotuda la vieja ¿Por qué me amaga? No hay nadie Los voy a cerrar Porque me va a toquear Amigo No sé dónde está Ay Ese ruido de la madera Lo escucha 100% Ah, me Parate Estúpido Ah, no se paraba El PJ Boludo Es que la tablet te retoja Amigo Para hacer eso No me dan los dedos No me dan los dedos Para pararme, amigo Ay, la puta Sí, boludo Sí, boludo Se ve que cuando se escucha la madera te caga, boludo ¿Por qué día 3? Pero se me morí una vez, boludo ¿Cómo que día 3? Deja de hacerme ruido Concha de tu madre Yo Master Key A ver, supongo que servirá para algo ¡Vieja puta la concha de tu madre! Ok, listo Perfecto Es que quería ir a llevar el libro La verdad Perfecto Agarramos el libro Subimos Oh, dale No me hagas ruido ¿Qué es esa campanita de mierda? Ah, lo voy a dejar después Para Voy a dejar después el libro Porque Mirá, estaba cerca, amigo Si iba a dejar el libro Me daba vuelta Y me sabía el skimmer Que me comía a la vieja Ahora vamos a poner el libro Pero ¿Qué fue eso? Eh Se me desplomó la vieja Dentro del coso Pero me hace ruido, ¿no? Bueno Bueno, bueno, bueno Perfecto Me salió bien, por suerte, boludo Ale, la puta Eso me come Pero La llave de la araña Ok Eh What? No sé si literalmente eso lo hicimos en el Granny 1 cuando jugué Y si no tengo una memoria de pajarito, boludo No sé Una memoria de pez, boludo Mirá, ya teníamos otras cosas Ah, también teníamos la cuna donde estaba el fantasma Ok, ok Teníamos un par de cositas Teníamos un par de cositas Lo hacemos así Ah, dale Es un destornillador, amigo Dale Pero si yo en mi época lo hacía con esto igual Por mi cuenta, boludo ¿Sabes? Eh Oh, brother Esto no lo había visto Oh, brother Me había olvidado de esto Claro, pero esto era para irme Esto no servía de nada Pero Ah, acá va la parte del Del sí Sale vieja pelotuda Ahí hay una rejita, boludo Ahí había algo seguro Eso necesito Eso necesito Y me tengo que ir arriba Ok Estamos bien Estamos sólidos ¿Viaja? Si no la ves No está Eso dicen Si no la ves No está No, no me haga ruido La campanita De mierda esa Ponemos esto Perfecto Y creo que va a subir, eh Voy a esperar Porque me parece Que va a subir ahora La pelotuda Si buscas un tuto Del nuevo ending Ey, es bueno Buscar un tutorial Del nuevo ending Pero No sé También es otra experiencia Jugarlo sin tutorial, ¿no? A ver Yo si busco un tuto Buscaría un tuto Para saber lo que tengo que hacer Y no morir en este intento Porque en este intento Ya me gustaría pasarme el juego La verdad O por lo menos este final Amigo, ¿qué onda este pibe? Juega todos los días Güey Youtube, me vi un... Estoy viendo un video Para poder más o menos Ir pasándome las cosas Eh, porque quiero ver Si me lo puedo ganar En este intento ¿Entendés? Spider key Pero Esta no es la misma llave Que... ¡Ay, pelotudo! Bueno Vengo de un video YouTube, boludo Donde literalmente No O sea No Cuidado con las trampas, boludo Porque esta estúpida Te deja Ahí está el amigo Pero ¿por qué me hace ruido La madera, amigo? Podría parar, ¿no? Hacerme ruido La madera del orto ¡Ay, la puta de la trampa, amigo! Proti Andate a la concha de tu madre Grani, la p*** que te parió ¡Ay, Dios! No puede ser, boludo Ah, el último día es ahora Obvio, y listo Excelente, boludo Me alegra muchísimo, boludo ¡Chupame la concha, estúpida! Ok, bien Tenemos que ir abajo Perfecto ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¡Abrime! ¡Car key! ¿Y Will Crank? Yo qué sé ¿Qué es esto? Chupame el culo Atentos, protip ¡Dale, vieja estúpida! Moríte muerta Todo el sauna Estúpida ¡Vieja del oto! Bueno, vamos a buscar el control, boludo ¿Dónde estaba el control? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo ¿Dónde estaba el control, eh? ¿Ya es? ¡Ya volvió! Amigo, qué mentira ¿Qué va a volver tan rápido, boludo? No hice nada Acá estaba el control Bueno, bien ¡Ay, la puta! ¡Pero agárrame el objeto, tablet! ¡Sos una verga, boludo! Media hora, boludo Para agarrar el objeto Sí, dale Tirame de ahí Y suicidame, boludo ¡Dios! ¡Qué poronga jugarlo en la tablet! ¡Dios! La peor experiencia multijugador Que fue mi vida, boludo Sí, estúpida Con esa cara de mierda Que tenés, boludo Puta que te parió Bien, perfecto Creo que ahora lo vamos a poder pasar más fácil Ey, piensen que la dificultad fácil es la normal Porque estoy jugando en tablet, boludo Oh, mira Alta runeada, mira Puedo hacer un speedrun Mira, tengo el libro Mira, mira Mira, mira Tengo el libro, boludo Alta speedrun Speedrun Ok, acá está el remote control Que creo lo podemos hacer ahora Si nos ahorramos ese tiempo Y tenemos que empezar a hacerlo todo más rápido Vamos a hacer así Para ahorrarnos tiempo Esperamos a que la vieja Baje las escaleras Si es que las baja Si es que las baja Si es que las baja A ver, vieja estúpida ¿Cómo te digo esto? Necesito ganar el juego No sé si te das cuenta Necesito que te portes bien Y me dejes jugar en paz Sobre todo porque quiero ganarme el juego Entonces necesito que me dejes de joder ¿Sabes? Ok, se podría decir que me toque un poco Pero no pasa nada Vieja Creo que la puedo tirar spray, eh A ver Necesito más cosas Necesito más cosas No sé si es permanente O hasta Car key Me sirve Bien, chiquito Dale, baja estúpida Te voy a encerrar, idiota Chau, te vas a casa Ay No, yo también soy Una palabra con M Gigante Ok, segundo intento Dale, baja Estúpida Momento pro A casa Estúpida Ok, me voy a fijar Si está algo acá Un segundo No hay nada Acá vamos a sacar esto Perfecto Y vamos a poner esto acá Place Perfecto Bien Y de paso sacamos esto también Y sacamos esto también Y acá tenemos La chuleta Eh, bien, me sirve Tenemos la chuleta Acá vamos a tener que ir a buscar el osito también Para hacer eso No me acuerdo para qué era hacerlo del fantasma, chat La verdad es que no me acuerdo No sé si era simplemente A la mierda No sé si era simplemente un easter egg O qué era Pero bueno No me acuerdo bien para qué servía en específico eso Ok, acá había Para Esto no se cerraba, ¿no? Ok, sí que se cerraba Ay, puta Me acabo de cortar Me salió todo mal, boludo Te voy a poner dinero, boludo Ok, acá necesito una pinza Vení Vení ¿El tornillo de la puerta? ¿Cómo que el tornillo de la puerta? Oh, tío ¿Qué llave tiene el cuervo? ¿Qué tiene? No, tiene la pinza el cuervo este No te lo puedo creer Ok, pará ¿La comida del cuervo estaba? ¿Dónde estaba la comida del cuervo? Esperá un segundo Bueno, tío Creo que sé cómo actuar En base a algo que acabo de ver Del nuevo lugar Así que atentos Miren la jugada maestra ¿Ustedes quédense muy atentos A mi jugada maestra? Adiós Ok, joya Momento truco Ay, ¿me puede chupar? Ah, no, no me puede chupar Tan aquí, no se preocupen Me tenía que agachar No pasa nada Weapon key Uy, buena data ¿Qué me tengo que tirar acá, no? ¿Hola? ¿Dónde vas? ¿Control? Aunque acá no hay nada Absolutamente nada Atentos, esto lo vi en Google Ah, pata, control Se lo va a apelar Esto lo vi en internet Ayer No era por acá, ¿no? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era, amigo? Me perdí Ay, amigos, muy turbio ese bicho Tentos Tentos Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Ay Claro Te entiendo Ok, ok Pintamos toda la casa Pintamos toda la casa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una pintura de gota Y sin dejar caer una pintura de gota Ay, Dios mío Me cae cuatro veces como nunca en mi vida En menos de dos minutos, boludo Déjenme jugar Oh, tío El martillo, tío Oh, tío Joder A ver A ver, araña del orto ¿Puedes, por favor, una vez en tu vida Eh, no buscarme, please? Ok, ya, ahora corremos, es más Corremos, corremos ¡Control! ¡Vamos! Espero que la otra no explote ¡La puta madre! Porque el video que vi en YouTube ¡No explotó! Ahora sí, mano Ahora sí, mano No se lo comprende Todo para esta poronga Ok, ahora tengo que poner esto acá Ay, me cagué todo con ese maniquí de mierda, boludo Son montones de maniquí de mierda Filete Tuki-tuki ¡Uma! Perfecto Oh, nice Oh, so nice Oh, perfecto Oh Oh, hello Ah, tendría que haber activado el No, tendría que haberla encerrado Igual ya está, no me sirve ¿Para qué quiero volver acá? Pregunta seria Ah, esto ya lo había abierto yo Es mucha verdad La safe key ¿Para qué era la safe key? Ay, la cantidad de cosas que tengo que hacer acá No me lo quiero ni Ok, se puede reganar, boludo Amigo, se puede ganar una banda A ver, vieja Quise agarrarla, amigo Pero está re tos con esto Quise agarrarla A ver, es una toskea A ver, vieja de mierda La concha de tu madre Si no, nos desorganizamos ¡Ay, la puta! Me quedé trabado con la puerta de la caja de seguridad, boludo Ok, hay que agarrarla, vieja A ver si nos entendemos Dale, dale, venite, venite Venite, venite Con los pibes al sótano Venite Dale, venite Dale, venite Dale, venite No baja Ahí está Adiós Ahora tiramos la llave para acá Tuxi Perfecto Vamos a buscar la pinza Y tenemos dos minutos para hacer todo O sea, tenemos bastante Pero tampoco tenemos tanto Ahora agarramos la pinza que está acá Tal que así Muy bien Y vamos a ir otra vez A la zona que habíamos ido Y si no me equivoco Ya con esto Ganaríamos el motherfucking Yogo Yogo O sea, el final El final nuevo, obviamente El final nuevo Lo tiramos acá Perfecto Hacemos todo el ruido posible Para que la araña nos coma Ahí, perfecto Agarramos esto Y nos vamos directamente A donde hay que ir Pintamos toda la casa La puta Está pasando, eh La puta que parió, mano La puta que parió La puta que parió Sí Toma para vos La puta madre Que mirás, vieja pelotuda Bien, bien Bien, boludo Bien, boludo Bien, boludo Este es el momento En el que ustedes aplauden, ¿no? Ahora no van a aplaudir No, claro Ahora Cuando yo estoy De claro Ahora no Ahora sí Gente de YouTube Espero que les haya gustado, boludo El Granny 1 Del nuevo final Estuvo bastante divertido Yo tampoco vine a Traijardearla tanto Y a esto que lo otro Me cagó un par de risas Me cagó un par de cagazos Me pegó un par de De sustito ahí Tuki Al final No sé por qué Pero me empezó Empecé a tener unos timing De que me aparecía el coso En la cara, boludo Me cagaba todo, amigo Literal Un montón de data, boludo Me lo pasé piola Me divertí Estuvo cheto Y puedo llegar a hacer Eso que dije Que probablemente Me traijardeé A partir de ahora Que ya terminé este final Me traijardeé Los Granny's en general Puede que también Juegue el Granny Con los dos abuelos Porque yo lo jugué Una sola vez en mi canal Creo y nunca terminé Este Granny en sí Entonces podríamos Terminar Este Granny primero Como corresponde Con los dos abuelos Quizás O con otros finales Que no haya jugado O lo que sea Y Empezar a traijardearme Los Granny's Con una dificultad Un poco más traijar ¿Me entiendes? Así que si le gustó Ya tú sabes Que le pueden pegar un like Suscríbanse Para los 20 millones Síganme en Twitch Que hago directos todos los días Este chat Los está saludando Y nos vemos en el próximo vídeo Ok Adiós 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 Adiós